¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Muy buenas tardes. Seguimos con esta cobertura de la marcha del 8M. Estamos aquí ubicados en el Jardín Libertad, en el centro de la capital colimense. Aquí ya está llegando, ya está llegando la marcha, esta marcha de las mujeres por el 8M. Vamos a ver un poco, vayan compartiendo la transmisión para que más gente pueda ver esta marcha. Estamos aquí en el centro de la capital colimense, en el Jardín Libertad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva los pantalones! ¡Respetame cabrón! ¡Viva los pantalones! 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 ¡Viva los pantalones Gracias, amigos, continuamos con la cobertura de esta marcha del 8M. Estamos ubicados aquí en el Jardín Libertad, en el centro de la capital colimense. Estamos ubicados aquí en el Jardín Libertad, en el centro de la capital colimense. Estamos ubicados aquí en el Jardín Libertad, en el centro de la capital colimense. Estamos ubicados aquí en el Jardín Libertad, en el centro de la capital colimense. Estamos ubicados aquí en el Jardín Libertad. Estamos ubicados aquí en el Jardín Libertad. Nos vemos aquí en el Jardín Libertad. ¡Ah! 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 Esta es tu lucha, te la escucha, esta es tu lucha, te la escucha, esta es tu lucha. Bueno, 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 a ver, a ver, vamos a probar, probando, probando, hasta donde me escuchas, allá me escucha, si, siguen avanzando, traten de reunirnos de este lado, en el jardín. Arriba, todas en el jardín, vénganse, no importa que estén por atrás. Chicas, las que vayan llegando, hasta acá, hasta adentro, hasta el jardín, no importa si estén del otro lado. Ahorita vamos a leer el posicionamiento y van a ver otras actividades. Ahorita vamos a leer, avance, avance, hasta acá. Tratemos de acomodarnos, acomodarnos lo más que podamos de este lado. ¿Se escucha ya? ¿En la iglesia se escucha? ¿Por favor, ayúdenos a avisar que sigan avanzando? ¡Hagan la señal de que sigan avanzando, sigan avanzando, sigan avanzando, hagan la señal! ¡Vengan la señal! ¡Un, dos, tres, cinco! Si pueden, cuando se sienten aquí al frente, tienen chance de sentarse, hagan un paranón. Para que también compañeras que están atrás puedan observar, puedan irse acercando. Sí, sí. Pero si se puede. Si se puede, vamos a ir sentándonos aquí adelante. Con cuidado, con precaución. ¿Vamos sentándonos? Sí. Ahorita les voy a cantar. ¡Así es! Vamos a hacer una intervención de avance. Entonces vamos a necesitar un espacio un poquito más grande para que puedan las chicas de avance. Así es, amigos de Archivo Digital, continuamos en esta cobertura de la Marcha del 8M. Estamos aquí completamente en vivo desde el Jardín Libertad, en el centro de la capital colimense. Ya llegaron aquí la Marcha del 8M. Ya llegaron aquí las mujeres. Están a unos momentos de empezar con ese performance también y con las actividades aquí que tienen. para si usted quiere venirse al centro aquí de la capital. Véngase, todavía alcanza. Hay un mar, hay un mar de mujeres aquí. Aproximadamente más de 2.000 mujeres se dieron cita para formar esta Marcha del 8M. Muchas gracias por acompañarme en esta transmisión. Continuaremos informando. Gracias por quedarse hasta aquí. Yo soy Noel Olmo. Nos vemos en una próxima emisión. Vamos ver. Nos vemos.